Algarotín, algarotán, a la vera, vera, vera de San Juan. Algarotín, algarotán, a la vera, vera, vera de San Juan. Toma el parque, la taza, y de magallines. El parque, el sol, el negro, el fruter, y en su pase, en su carpe. Algarotín, algarotán, a la vera, vera de San Juan. Algarotín, algarotán, a la vera, vera de San Juan. Algarotín, algarotán, a la vera, vera de San Juan. Agarrotín, agarrotán a la vera de la vera de Sant Joan. Agarrotín, agarrotán a la vera de la vera de Sant Joan. La cultura va a marchar y muy triste va a estar. Agarrotín, agarrotán a la vera de la vera de Sant Joan. Agarrotín, agarrotán a la vera de la vera de Sant Joan. Para trabajar en vals y las costas subiremos. Agarrotín, agarrotán a la vera de Sant Joan. Agarrotín, agarrotán a la vera de Sant Joan. Agarrotín, agarrotán a la vera de Sant Joan. Agarrotín, agarrotán a la vera de Sant Joan.